Muchas veces te dije Que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien Que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí Que no bastaba que mi fracaso yo me refugiara en ti Y ahora ya ves lo que pasó, al fin nació Al pasar de los años El tremendo cansancio Que provoco ya en ti Y aunque es peroso Lo tienes que decir Por mi parte esperaba Que un día el tiempo se hiciera cargo del fin Si así no hubiera sido Yo habría seguido jugando a hacerte feliz Y aunque el llanto es amargo Piensa en los años que tienes para vivir Que mi dolor no es menos Para vivir Y aunque el llanto es tan difícil No hay que decir Ciencias de la vida Y aunque el llanto es tan difícil Y aunque el llanto es tan difícil Y aunque el llanto es tan difícil Gracias.